¿Qué es la Facultad de Zaragoza? 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 Y nada, Barluenga, pues para mí es un tío muy campechano, no parece que es un catedrático, es un tío muy llano, muy normal, un poco cabezón, como no podría ser de otra manera. Ella que es maño, y me recuerdo una neta también muy buena, que yo marchaba de vacaciones en agosto, iba a Benicasin y en Zaragoza me desvié hasta Tardienta a verlo. Y allí me lió la madeja y estuvimos allí dos días, que casualmente cuando marché me indicó mal y me metió por ahí por un camino que acabé en un rebaño de ovejas y un pastor allí y dije, me cago, ¿de dónde me metió este? Y siempre se lo recuerdo, se ríe, se escojona de risa. ¿Eh? ¿A dónde me mataste? Sí, dijo, no, vete, no vayas por ahí que rodeas mucho, cuerdas aquí por el lado del río, yo venga a tirar, venga a tirar, venga a tirar, hasta que encontré un sitio ya que no había ni salida, ahí encontré un pastor y me dijo, mira, tienes que bajar por aquí, pasar el río, porque yo la carretera la veía, pero dije, ¿por dónde salgo? Y siempre se lo digo, no, la culpa fue tuya, digo, no, la culpa fue tuya que me indicaste mal. Y nada, todavía estuvo, muchas veces suele venir con la mujer y los hijos, después los hijos hicieron todos aquí prácticamente la comunión, lo hacíamos aquí, y unos de pie, a lo mejor una cosa así informal, nada, muy bien. Sí, sí, pues claro, son muchas familias, lo que pasa que también, ahora, bueno, las hijas unas están por un lado, otras por otro, pero normalmente siempre, pues por Navidades, tenía un porrón, dice, vete preparando el porrón, y entonces traía un porrón para tomar el champán, dice, este porrón te lo voy a romper porque ese es muy poco y tal. Sí, eso también me acuerdo muchas veces de él. Sí, nada, Barón, es un tío fenomenal.